En menos de 72 horas, un nuevo caso de feminicidio remesió a la ciudad de Arequipa. Una joven de 26 años fue hallada muerta al interior de su vivienda ubicada en el distrito de Pau Carpata. Fue la madre de Araceli Luna García la que encontró el cadáver tendido en medio de la sala sobre un charco de sangre. La fiscal Tania Romero clasificó el caso como una muerte violenta, ya que durante la inspección el cuerpo tenía 14 heridas punzocortantes a la altura del cuello, pecho y abdomen. La madre de Araceli, quien era estudiante de enfermería y que estaba próxima a sacar su título, señaló que el autor de este crimen habría sido el ex enamorado con quien terminó la relación hace apenas un mes. Hay una sospecha de su expareja que han terminado, creo, no sé. Estaba acosando y no se paga. Sí, no la dejaba. Era bien buena, una chica bien estudiosa, tranquila. Estaba haciendo ya sus papeles para titularse. Tras un operativo, la policía capturó a Yomar Ceballos, presunto homicida y principal sospechoso, quien fue trasladado a la Divincri para continuar con las investigaciones. ¡Judicia! ¡Araceli! ¡Presente! ¡Araceli! ¡Presente! ¡Le queremos! ¡Judicia! Este caso se suma al reciente crimen en la Universidad Nacional San Agustín, donde un estudiante recibió 35 puñaladas en el cuello, toras y abdomen por parte de su pareja. Ana Paola Vargas Ramos tenía 19 años y cursaba la carrera de ingeniería. Según el registro de las cámaras de seguridad de la Casa de Estudios, la universitaria se dirigía a realizar sus prácticas al laboratorio de física cuando fue interceptada por su verdugo. En tiempo récord, la Corte Superior de Arequipa dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rodrigo Larico por la presunta comisión del delito de feminicidio. Además, sería procesado con una pena de hasta 30 años de cárcel. En lo que va del año, ya suman 16 los casos de feminicidio en la región arequipeña.